El proyecto Más Algodón en América Latina y el Caribe también trabaja técnicas de mercados con agricultores familiares para llevar su propuesta de valor social y sostenible al sistema moda en cada uno de sus países. Hoy, el Minuto Más Algodón quiere presentarnos la experiencia de los cabos en Paraguay. Cuando empezamos este proyecto, hablamos con varios productores que ya estaban haciendo agricultura, pero de otro rubro. Estaban con soja, maíz, trigo y querían hacer algodón pero no tenían forma de hacerlo porque no tenían a quién venderle el algodón o a quién le pueda comercializar esa fibra. Y con nosotros pudieron empezar a sembrar el algodón y hoy, el año pasado, fueron 10 productores, hoy ya son 30. Entonces, esta cosa va muy rápido y nosotros queremos acompañar también ese crecimiento, dándole un buen servicio porque lo que nosotros hacemos acá, procesamos, hacemos el desmote, que es básicamente la separación de la fibra de la semilla, y le comercializamos también esos productos a los productores. Empezamos el año pasado unas 4.000 hectáreas en producción, no propias, sino de terceros, de productores aliados. Y este año estamos recibiendo la producción de unas 13.000 a 14.000 hectáreas de algodón. Y lo que podemos encontrar acá en el Chaco paraguayo es algo totalmente distinto. Es una fibra muy blanca, que es lo que se quiere en el mercado. Tiene un largo de fibra muy, muy bueno, respetado en el mundo, digamos. Tiene una calidad en características en lo que es micronet, resistencia, elongación, totalmente validada para el mercado internacional. Entonces, es una fibra que tiene mucho valor y que tiene mucho potencial, digamos, de desarrollo. Dentro de los servicios que prestan los cabos, tenemos un servicio de asistencia técnica, en donde trajimos especialistas en algodón y brindamos ese servicio justamente buscando que el productor o que el agricultor tenga un buen manejo del cultivo. Hoy la producción que se tiene ya es importante y el consumo local representa, digamos, el 10% de lo que este año se va a producir y el 90% es para la exportación, que básicamente el mayor consumidor es hacia ahora. Se empieza a ver unas tendencias, digamos, en el consumo del tejido, en donde el consumidor final está viendo, concientizándose que la fibra tiene que ser natural. Tenemos también muchos indígenas que están con intención de cultivar el algodón. Es algo todavía incipiente que queremos empezar a trabajar y desarrollar algún modelo de negocio con ello.